Hola a todos, hoy os traigo un truco para Sniper Elite V2 Y bueno, ya enseñé uno anteriormente, este es el segundo que voy a enseñar Y bueno, este es mucho más fácil, pero muchísimo más fácil en Museo Kaiser Friedrich Bueno, esa es la misión, la del museo Y bueno, al principio, ya sabéis, estamos aquí al principio Matamos a todos los tíos que hay por aquí Hay unos cuantos aquí, y bueno, y algunos francotiradores que están en los edificios Bueno, en lo más alto de los edificios, uno a la derecha y otro al enfrente Y bueno, una vez ya los hemos matado todos Vale, podemos bajar tranquilamente Vamos por aquí Y bueno, este truco la verdad que es, vamos, lo más fácil del mundo Para la gente que dice que yo hago trucos difíciles y que no funcionan Pues bueno, si no saben hacer esto ya es que ya, que se retiren, ¿no? Bueno, esta parte de aquí sería la pared, ¿no? O sea, el límite del mapa, ¿no? Aquí dices, bueno, pues por aquí no puedo pasar Pero, si nos tumbamos Bendito fallo que hay aquí Que bueno, simplemente tumbándote y traspasando Pues traspasas lo que sería la barrera del límite del mapa Esto ya fuera del mapa, como veis Ya puedes atravesar algunos objetos Como puede ser, pues, el cañón este O algunos vehículos que hay por ahí al fondo O la tienda de campaña, esta también la puedes atravesar Y bueno, ahora veréis también que hay trozos del mapa En el que te hundes dentro del suelo, ¿no? Y puedes ver un poco lo que serían los fallos de debajo del suelo Pero no se puede hacer mucho más Ese muro que veis ahí al fondo no se puede traspasar Ni metiéndote por debajo Yo pensaba que igual metiéndote por debajo Se pudiera traspasar, pero no Ahora aquí como veréis Realmente el suelo que estoy pisando no es el césped que estáis viendo ¿Vale? Es un suelo que está un poquito más abajo Ahora veréis que se empezará a hundir Como veis ¿Vale? Y al tumbarte pues ves un poco lo que sería el mapa por debajo Pero poco más, no hay más historia No tiene nada del otro mundo No puedes ir a ningún lado realmente, ¿no? Estás aquí simplemente por curiosear un poco el mapa y ya está Y por hacer un poco la gracia de ver esto un poco por debajo del suelo y ya está Y bueno, pues eso Simplemente para la gente que dice que hago trucos difíciles y tal Bueno, yo creo que esto es bastante fácil Si alguno de los... Bueno, me han dicho que alguno de los trucos no funcionan y tal Cuando un truco no funciona Puede ser por dos motivos Uno es que sea muy antiguo Lo hayan parchado y ya no funcione ¿No? Pero no quiere decir que cuando yo lo hice no funcionara, ¿no? Y el otro pues sería que a lo mejor algo estáis haciendo mal en el truco y no os salga, ¿no? No quiere decir que porque yo haga un vídeo enseñando un truco Quiere decir que el truco me haya salido a la primera A lo mejor me he tirado dos horas de reloj Porque hay trucos que me he tirado dos horas de reloj o más Para poder hacerlo O sea, no penséis de que esto sale en cinco minutos y venga, ya está, ya lo tengo hecho No, hay algunos que son más fáciles y otros que son más difíciles Pero no quiere decir que no funcionen, ¿vale? Muchas veces me dicen Ah, tío, es que no sé si han parcheado o no sé qué No, no lo han parcheado Lo que pasa es que no te sale Que es diferente, ¿no? Que muchas veces la gente no le sale un truco Y ya de entrada ya dicen Ah, no lo han parcheado No, no, no lo han parcheado No te equivoques, ¿sabes? Y bueno, nada Simplemente eso, ¿no? Esto es un truco fácil Para aquellos que dicen que no hago trucos fáciles Pues bueno, pues aquí tenéis uno Que es lo más fácil del mundo, ¿no? Simplemente tumbarte y caminar hacia delante Y bueno, poco más, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo Como tal, me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!